Hola, mi nombre es Hermione Gringo. Hola, mi nombre es Superwoman. ¡Feliz cumpleaños del Liceo Nueva Generación! En el marco de la celebración de los 20 años del Liceo Nueva Generación, el área de lenguas de la institución ha programado y desarrollado una especial actividad académica en el idioma inglés. En el día de hoy estamos desarrollando el Language Day, que es la actividad de mi área de lengua extranjera, donde todos los chicos están mostrando sus habilidades en inglés. En el marco de los 20 años quisimos hacer algo especial y nos basamos en la temática de Comic Con, entonces todo tiene que ver con superhéroes, series de televisión, películas, videojuegos. Los superhéroes son el centro de esta actividad que fortalece el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Bueno, con los chicos preparamos esta actividad desde el principio del periodo, más o menos en junio estamos preparando a los chicos. La idea es que ellos utilicen el inglés de manera espontánea y pues hablen un poquito de esos proyectos que prepararon con sus profes de inglés. Este año nos hemos destacado bastante porque los chicos han mostrado un excelente nivel de inglés en sus presentaciones. Durante la presente semana continuaran las actividades programadas para celebrar los 20 años del Liceo Nueva Generación, 20 años formando personas de éxito. ¡Suscríbete al canal!